Y en este primer programa no podía faltar la presencia de Coni. ¿Cómo andas, Coni? Bien, te estás matando de risa. Y bueno, un poquito, hay que pasarla bien. ¿Cómo andas, Coni? Bienvenida, bienvenida. Gracias por la invitación. No, por favor, no podía faltar. No podía faltar. ¿Cómo andas, bien? Bárbara, la verdad que con muchos proyectos nuevos en este año y por qué no compartir con ustedes estas cosas que la CEDA siempre atrapa. Sí, me parece que es algo que siempre gusta. Porque hay cosas sencillas para que cualquiera pueda realizarlas, ¿no? Bueno, entonces nos tenemos que sentir privilegiados. Dale, seguro. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Mira, hoy vamos a hacer la técnica de transferencia. Es una técnica muy sencilla y que permite que vos después, con otros elementos como GUTE y las pinturas, puedas crear diseños muy sueltos. Primero transferimos. Vos ahí tenés... Un líquido diluyente. Un líquido diluyente. ¿Y en ese papel qué tenés? Es una fotocopia, con el diseño, fotocopia blanco y negro, común. No una impresión ni tampoco láser porque no lo transferís. Tiene esa fotocopia de las que se hacen los negocios. Sí, la más derreta, la más derreta. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es transferir la imagen. El secreto para que esto salga bien es no sobrecargar el algodón con este medio diluyente y más bien hacer una presión sobre lo que es el dibujo que está debajo, boca abajo. Claro. Una vez que nosotros hicimos la transferencia, sacamos el tema de la fotocopia y tenés el diseño transferido. Ahora viene la otra parte. Entonces yo, por ejemplo, voy a sectorizar con la buta transparente, que es la que yo después elimino con el agua, para colorear posteriormente y que el color no invada de un sector a otro. Para eso está la buta. Para contener, digamos. Para contener. Y ahora comenzamos a trabajar. Ya ves que está todo remarcado, para que los colores no sean tan fuertes al principio y vos tengas tiempo de colorear todo un sector mayor, digamos en este caso el fondo, por ejemplo, lo que yo hago es aplicar agua. De esta forma yo evito que el tono posteriormente, que lo voy a aplicar puro, formen aureolas, que es algo que sobre la seda, a no ser que vos quieras crear esa mancha, queda medio feo. Entonces acá, por ejemplo, le doy el color marrón. Entonces, por ejemplo, mirá qué lindo que queda esta combinación del marrón con tonos celestes. Turquesados, ¿viste? Como nuestra escenografía, como nuestros cuadros. Sí, justo, ¿viste? Estamos engamados. Estamos engamados. Connie, vas a estar dando algunos seminarios, algunos cursos. Sí, sí, sí. Hay unos cuantos cursos que ya se están de alguna forma concretando, pero en principio con Liliana Silioto en el taller de Liliana. Ah, nuestra querida Lili. ¿Cuánto era que había dicho? En 17 de abril. En abril la habíamos dicho, ¿no es cierto? 16 de abril. 16 de abril. Gracias. Va a estar Connie en el taller de Liliana. Me encanta, porque voy a dar el curso, no sé cuándo, pero no importa. Uno puede averiguar en Facebook por... Bueno, sí, porque vos sabés que este canal es abierto y que, digamos, tenemos posibilidades para averiguarlo por otro lado. Claro. Así que no te das problema. Está riendo, pero no me parece que está riendo de mí, no importa. Connie, ¿y qué vas a enseñar? ¿Vas a pintar? Vamos a hacer lo que es seda. Seda. Seda natural. Sí, ahí me dijeron, seda. Sí, sí. Te cuento. Gracias. Me informan acá. Viste, estamos en todas. Estamos en todas. Exteriores me informan que... Claro. No, bueno. ¿Cómo lo vamos cerrando este trabajo? Una vez que vos terminaste de colorear todo, lo que tenés que hacer es dejar orear. Tengamos paciencia. Cuatro horas mínimo de colorear. Sí. Después sí, planchamos para fijar los tonos y las juntas colores. Y después las vamos para eliminar lo que sea exceso de color y también el tema de la gusta hidrosalubre. Connie, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por estar hoy en nuestro primer programa. La agradecida soy yo. Bueno, te agradecemos y bueno, es un honor tenerte. Buenísimo. Nos vemos la próxima. Dale. Dale. Seguimos. GV Diseños. Petit Muebles, Objetos, Lámparas, Talabartería, Arquitectura y Decoración. Muebles estándar y a medida. www.gvision.com.ar Teléfono 011-4581-1535 Muy bien.